La banda del huachicolero Oscar N., alias El Loco Telles, utiliza las juntas auxiliares del municipio de Huachinango, Tenango de las Flores y las colonias de Hidalgo, como bánkers de seguridad en la Sierra Norte de Puebla. Estas zonas, que forman parte de la demarcación que gobierna el presidente municipal de Huachinango, Gustavo Vargas Cabrera, se mantienen en total inseguridad al no contar con suficientes policías para resguardar el municipio por lo que es común que los vecinos vean pasar comandos de gente armada. Vecinos de ambas juntas auxiliares informaron que hombres armados han sido vistos en lugares emblemáticos de Tenango de las Flores y las colonias de Hidalgo, como es el dique de la presa así como el área de El Tizoc, donde incluso utilizan los servicios de restaurantes familiares para entrar con gente armada. El pasado 8 de mayo, cinco personas fueron detenidas en Huachinango cuando se encontraban al interior de un conocido hotel del municipio. La Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y elementos de la Policía Estatal acudieron al Hotel Yekan ubicado a la entrada del municipio, sobre la carretera federal con dirección al recinto ferial para dar cumplimiento a una orden de cateo. La Marina reforzó la presencia en la Sierra Norte con 300 efectivos que arribaron desde el 8 de mayo luego que la banda de Locotelles se enfrentó la madrugada del pasado 4 de mayo. Marinos y presuntos huachicoleros se emprenaron. En esa ocasión, el saldo fue de 10 personas detenidas, armas aseguradas, un marino muerto y tres más heridos. Este ataque fue adjudicado a Oscar N., alias el Locotelles, líder huachicolero de la región de San Martín Texmelucan, quien fue detenido en 2013 por robar a empresas gaseras y la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala mantenía 11 denuncias en su contra. Se mantuvo en prisión durante 2014 y en 2016 salió en libertad. Tenango de las Flores y las colonias de Hidalgo, las juntas auxiliares bajo riesgo. Los vecinos de Tenango y las colonias señalaron que los hombres armados que han visto aprovechan la lejanía de ambas juntas auxiliares con la cabecera municipal de Huachinango, para tener libre acceso a sus comunidades y poder dormir, comer y beber en esas zonas. Según informaron fuentes que pidieron la gracia del anonimato, los miembros de la banda del Locotelles son en su mayoría lugareños adiestrados por gente llegada desde Sinaloa. Adiestran y suman a jóvenes narcomenudistas de Huachinango. Ya ellos se dedican a eso y pues saben que tienen cierto conocimiento de la zona. En las últimas detenciones hemos observado gente proveniente de Sinaloa, Texmelucan y de Huachinango. Todos son muy jóvenes y aquellos que son de Huachinango vienen de distintas comunidades en las que ya tenían un historial de narcomenudistas, comentó una fuente. La banda de el Locotelles creció rápido, en menos de un año ya controlaba el robo de hidrocarburo y su punto principal de acción se encuentra en la zona poniente del estado. El grupo delictivo utiliza brechas y dudas para pasar de Puebla a Tlaxcala. Sin embargo, ante el declive del robo de hidrocarburo en Puebla, como otros capos de la zona, comenzó a expandirse a negocios ilícitos como el robo de transporte de carga y el narcomenudeo a la Sierra Norte de Puebla en donde sus operadores han sido ya reportados en municipios como Juan Galindo, Huachinango, Zacatlán y Chignahuapan. Más información en el blog del narco.com